No creas que yo canto Porque yo te recuerdo Hoy mejor yo me alegro Que no tengo en mi vida Un traicionero amor No vayas a pensar Que yo te lloraré Porque lo que yo tiro No lo busco otra vez No quiero en mi camino Una mala mujer Que solo por dinero Me brinde su querer Ya yo tengo otro amor Que es un amor sincero Y que no es por dinero Que me brinda su amor Y que no es por dinero Que me brinda su amor No vayas a pensar Que yo te lloraré Porque lo que yo tiro Porque lo que yo tiro No lo busco otra vez No quiero en mi camino No quiero en mi camino Una mala mujer No quiero en mi camino No quiero en mi camino No quiero en mi camino Yo quiero en mi camino No quiero en mi camino